Este es el reloj TALK. Es un reloj bien útil para las personas que tienen dificultades visuales. Bueno, voy a explicarles la función de cada... tiene cuatro botones y viene indicado más o menos de qué se trata. Por ejemplo, este dice TALK y es para escuchar la hora. O sea, la persona solamente tiene que apretar este botón y le dice la hora. El nivel de sonido es bastante bueno, así que una persona con audición normal no va a tener ningún problema. Ahora, si tiene dificultades para oír, bueno, es difícil. Pero yo creo que... más tanto. Bueno, le estaba indicando las funciones de cada botón. Este dijimos que era para escuchar la hora. Este botón de acá sirve... tiene varias funciones. Sirve para activar o desactivar la señal horaria. Si se fijan en la parte superior del display, de la pantalla, si yo lo presiono, va a sonar una vez y aparece un símbolo arriba que indica que está activada la señal horaria. O sea, va a sonar cada una hora. Si lo presiono nuevamente, va a sonar dos veces y se desactiva esa señal. ¿Ya? Ahí desapareció y por lo tanto no va a sonar. El botón de la izquierda, de abajo de la izquierda, es para activar y desactivar la... Ah, es verdad que dijimos que esto tenía varias funciones. Una es activar y desactivar la señal horaria. Y el otro es, cuando entramos al modo de programación, es para cambiar los minutos. Trae indicado acá minutos. El de acá viene indicado con horas y este se cambia... Estando en el modo de programación, se cambia la hora. La hora y los minutos. Y también nos sirve para activar o desactivar la alarma diaria. Por ejemplo, si yo lo presiono, va a sonar dos veces y aparece una campanita abajo que nos indica que la alarma está activada y va a sonar a la hora que esté puesta el reloj. Si lo presiono nuevamente, entramos a elegir el tipo de sonido que queremos para la alarma. Por ejemplo, tenemos un pito, tenemos un cucú, un gallo y la música. O sea, son cuatro sonidos que podemos elegir. El pito que sonó recién, el cucú, el gallo y la música. Todo eso con el botón de la hora. Para entrar en el modo de programación, nos sirve el botón superior izquierdo, el que dice Move. Si lo presionamos, empiezan a parpadear los dígitos y en ese momento que están parpadeando, se cambia la hora con este y los minutos con este. Una vez que tenemos la hora programada, presionamos nuevamente el Mode y entramos al modo de programación de la alarma, que se cambia de la misma forma, la hora con este y los minutos con este. Vamos a tratar de demostrarlo. Presionamos Mode y empiezan a parpadear los minutos. O sea, digamos los dígitos. Ahora, el tiempo de espera para estar en el modo de programación es bien corto. Son unos dos o tres segundos, no es más. Entonces tenemos que presionar el botón e inmediatamente ir cambiando la hora y los minutos. Si nos demoramos un poco, se sale automáticamente del modo de programación. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, uno, dos, tres y se salió. Tres segundos. Ahí ya no podemos cambiar. Tiene que estar parpadeando. Entonces dijimos, presionamos, cambiamos la hora, hasta que lleguemos a la hora deseada. Cambiamos los minutos. Igual. Y después presionamos acá y entramos al modo de cambio de alarma. Estaría sonando a las 17 horas con 15 minutos. Y ahí quedamos listos con la hora programada y la alarma también programada. Pero, si no aparece ningún símbolo acá, es porque está inactiva. Entonces, para activarla, presionamos el botón que dice hora. Y aparece la campanita abajo indicándonos que la alarma diaria está activada. Si lo presionamos nuevamente, se activó la alarma con el sistema del pito. Si lo presionamos nuevamente, va a sonar el cucú. Y a la otra vez que presionamos, el gallo. Y después, la música. Ahí nosotros elegimos el que más nos guste. Si lo presionamos nuevamente, se desactiva y desaparece el símbolo abajo. Se desactiva la alarma y ya no va a sonar. Y dijimos que con el de acá, activamos la señal horaria. Ahí está activa. Ahí se desactivó. Bueno, espero que este relojito le mejore la calidad de vida a esa persona que tanto queremos. No. No. No.